El día de hoy se termina dando la develación de la figura de Cera en este museo de Miguel Herrera después de que lo que fueran las votaciones de la gente que ha venido a este museo y que evidentemente terminan por pedir a uno de los personajes y fue precisamente Miguel Herrera el que fue el ganador, el que más votos recibió y que por ello el día de hoy se termina presentando hoy la figura de Cera del entrenador de la selección mexicana quien por cierto habló sobre la convocatoria que se ha dado el día de hoy y del porqué de algunas novedades como la de Eduardo Herrera así como también el regreso de Jesús Corona y algunas situaciones del trabajo que se está realizando hasta el momento en ir visitar algunos de los clubes y sobre todo también el tema de la portería en donde aún falta un partido más en donde podría haber jugadores como Melitón Hernández Está haciendo el trabajo que se tiene que hacer, estamos en todos los estadios no tengo que pararme para anunciarle a toda la gente hoy voy a fulana al estadio de tal, hoy voy a su... pero bueno sin embargo como se han quejado y no me jala las orejas nadie no me las jaló mi mamá de chiquito, no me jala las orejas nadie para que digan que me jalan las orejas y por eso otra vez estoy en los estadios estoy y he estado siempre y cuando no puedo estar veo los partidos y bueno hoy Israel, jefe de prensa de la selección les hará llegar el itinerario que de repente vamos a tener en esta visita con Héctor a directivos y cuerpos técnicos de los diferentes equipos desde el torneo pasado está haciendo goles, está haciendo un constante ya se hizo un titular indiscutible de un equipo tan importante como es Pumas es un referente ya hoy del ataque de los Pumas y me parece que se lo venía ganando, ¿no? y pues de los mexicanos que hoy se dice pues no hay muchos mexicanos en nuestra liga haciendo goles bueno pues él trata de levantar la mano con Oribe Perán no voy a llamar a un jugador por la prisa de que otra selección lo quiera llamar si lo quieren llamar y en este momento no está en mi cabeza no tengo ningún problema porque reitero hoy la posición del portero hay 10 arqueros en México de gran calidad y a los que llame van a ser, bueno son muy buenos pero dejó a fulano afuera entonces siempre va a haber un pero de algo entonces hoy 6 porteros no tengo duda en cualquier equipo de cualquiera de las dos listas que voy a hacer va a haber 3 arqueros de gran calidad y algunos se quedarán afuera y hoy en día me parece que para los que tenía que llevar para estos dos partidos estos son los indicados de esta manera no termina por cerrar la puerta para jugadores como el Chaca Rodríguez que podría estar en la próxima convocatoria en el último partido que le queda a la selección mexicana para enfrentar de cara los próximos compromisos oficiales